Valle que entre cañaduzales y hermosos paisajes el río Cauca imaginó Dios quiso hacer de este destino paraíso una tierra de romance, de aventura y de sabor Fue cabalgando por todas tus colinas, la brisa, la adrenalina que embriaga mi sangre Y la raza alegre y complaciente, que hace hospedaje pa' toda la gente Que quiere venir a gozar a mi tierra Valle que entre cañaduzales ¡Vivelo! ¡Vivelo! Mi corazón va latiendo fuerte, fuerte, no quiere parar, siempre va a salir del pecho ¡Vivelo! ¡Vivelo! Es real, es para dejar al destino paraíso ¡Vivelo! ¡Es real! Valle que entre cañaduzales y hermosos paisajes el río Cauca imaginó Dios quiso hacer de este destino paraíso una tierra de romance, de aventura y de sabor El sabor de mi región Fue cabalgando por todas tus colinas, la brisa, la adrenalina que embriaga mi sangre Y sangre, raza alegre y complaciente, que hace hospedaje pa' toda la gente Que quiere venir a gozar a mi tierra ¡Valle que entre cañaduzales! ¡Vivelo! ¡Vivelo! Mi corazón va latiendo fuerte, fuerte, no quiere parar, siempre va a salir del pecho ¡Vivelo! 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 ¡Es real! Valle que entre cañaduzales y hermosos paisajes el río Cauca imaginó Dios quiso hacer de este destino paraíso una tierra de romance, de aventura y de sabor El sabor de mi región Fue cabalgando por todas tus colinas, la brisa, la adrenalina que embriaga mi sangre Y sangre, raza alegre y complaciente, que hace hospedaje pa' toda la gente ¡Vivelo! 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 Mi corazón va latiendo fuerte, fuerte, no quiere parar, siempre va a salir del pecho ¡Vivelo! 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 ¡Es real! Nos queremos para viajar al destino paraíso ¡Vivelo! ¡Es real! ¡Es real! Valle que entre cañaduzales y hermosos paisajes el río Cauca imaginó Dios quiso hacer de este destino paraíso una tierra de romance, de aventura y de sabor El sabor de mi región Fue cabalgando por todas tus colinas, la brisa, la adrenalina que embriaga mi sangre Y sangre, raza alegre y complaciente, que hace hospedaje pa' toda la gente ¡Vivelo! 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 Mi corazón va latiendo fuerte, fuerte, no quiere parar, siempre va a salir del pecho ¡Vivelo! 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 ¡Viva! 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 tus colinas, la presa